Ay, 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 con las cintas tiernitas pero no pa' todos los parientes Eso Cuentan que en la sierra habitaba a un tipo que le apodaban el Gavilá Muy poquito hablaba y no tenía amigos, nomás son rifles para pelear Siete cargadores bien abastecidos y lleno de tiros traía un morral Así se las gasta el Gavilá Cuentan que también agarrando cora ponía emboscadas por el camino Solo el Gavilá le daba batalla a un par de rápidas de marinos Dieciocho serpientes le escupían fuego y el tecateando un cuerno norinco El Gavilá se le peló liso Se escuchan rumores que un campo grande le mandó un rescado pa' trabajar Como lo miraron que nadie arranque y era una verga para tirar Pero no aceptó ser gente nadie y a mi hijo nadie me va a mandar La sierra de cabrón y el Gavilá Eso A todos los gavilanes de la sierra Sí señor Y de ser A todos los zapachorros Cuentan los amigos que lo conocen que tenía un estilo muy singular Porque su caballo nombró caballo a su perro, perro y no más que hablar Y a su cuarenta se llama cuarenta y al pase de coca llamó pascual Como periqueaba el Gavilá Para las mujeres salió machista, en pocas palabras era bribona Pues le conquistaba puras mentiras y se la robaba huevo el cabrón Pero hasta que un día una feminista le puso un buen alto y lo aplacó Y ahora el Gavilá es su mandilón Allá va Gavilá Cuentan que lo vieron aplacadito Ya nunca sale de su jacala Agarra la escoba y deja el norinco Y lava los trastes sin renegar Ya dejó los besos y hasta el pereco Y ahora el matón es hombre de hogar Así se la pasa el Gavilá ¡Ja, ja! ¡Venemos por todas las fechas de Paname, Coco Mani! ¡Eso!